La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Él hará algo nuevo La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Él lograer maneras que no podemos entender Él me guiará A su lado estaré Amor y fuerza me dará Un camino hará A su lado estaré